Bueno, 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 Nakamas, la tengo más tiesa ahora mismo que la katana de Trafalgar, lo bueno, bueno, bueno. Buenos días, Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo la queridísima... ...Deyu, del capítulo número 1039, un capítulo que no ha dejado, vamos, tranquilo a nadie. ¡Qué hype! ¡Qué situación más emocionante estamos viviendo ahora mismo en Wano, Nakamas! Estamos ya al borde de ver el final de uno de los combates más importantes entre la Junko Big Mom y los dos supernovas Trafalgarlow y esta Eustace Kid, que sorprendentemente hacen un gran trabajo en equipo, aunque no quieran aceptarlo. Un capítulo del cual vais a ver que consiste todo el rato en el desarrollo de este combate. Y es curioso porque normalmente los combates, pues a ver, poco hay que comentar de un combate. Sin embargo, en este Oda, además de desarrollar lo que son las técnicas de manera bastante interesante, es que ha dejado cositas que pueden traer un pequeño futuro a la situación. Una forma de explicar cómo Big Mom no solo puede ser derrotada, sino que puede morir. Y también alguna forma de escapatoria para el problema que Yamato tiene actualmente, que son el tema de las bombas estas, los explosivos. Como siempre, Nakamas, lo primerísimo de todo, antes de empezar con la review del capítulo, me encantaría pediros que os suscribierais al canal. Estamos ya muy cerquita, como vais a ver, de los 154.000 Nakamas. Me encantaría que llegásemos a esa cifra a raíz de esta review. Estoy seguro de que podemos, así que Nakamas, ayudadme a ello, por favor. Y ahora sí que sí, empezamos ya con la review, porque hay cositas que comentar bien chinas. Y lo primero de todo es el coloreado. El color spread que nos ha traído el señor Ichiro en este caso, que bueno, que se le han escapado cositas interesantes, ¿vale? Lo tenéis aquí. Detalles rápidos y que pueden significar algo, pero que no se me ha ocurrido que puede ser. Lo primero de todo, la calavera que está tocando Nico Robin. Vemos que está como si estuviera leyendo un poneglyph o algo por el estilo, pero no es con un poneglyph, sino que es con una calavera que normalmente cuando en los coloreados odamente calaveras suelen ser sinónimos de muertes, con lo que algo peligroso puede pasar. No necesariamente Nico Robin, dudo que ella muera, pero quién sabe, ¿no? Y además al lado justo está el símbolo que es como el del tatuaje de Dragon, del ejército revolucionario en el cual estuvo Robin durante los dos años entrenando. Con lo que, bueno, en Robin hay cositas. Pero lo más interesante de todo está, pues como siempre, en nuestro querido Luffy, el cual una vez más, Oda insiste, una vez más le ha puesto ropa con forma de tigre. Una vez más. Mirad los pantalones. Bueno, el peto entero. Miradlo. Son marcas de tigre. No hay por dónde discutirlo, nada más. Una vez más, un tigre, que sí, que estamos en el año del tigre, todo lo que quieras. Eso va a alimentar aún más la situación de que se dé el puñetero Tiger Man. Si es que Oda te lo está afirmando, te lo está diciendo a gritos que va a haber un Tiger Man. Y luego por otro lado también vemos que Luffy está hablando con un encantador mono. Pero es que, ¿qué pasa? Que es que eso también alimenta un poco la situación. Porque es que es un mono con aires de, pues, de realeza, ¿no? De rey, básicamente. Ya sabemos que Sun Wukong es el rey mono. Pues ya está, rey mono. No hay más que hablar, ¿no? Rey mono. Se ha entendido. Básicamente, pues, de la mitología japonesa, pues, Sun Wukong es el rey mono en el cual está basado Son Goku. En el cual está un poquito basado Luffy también y demás. Y que hay varias teorías que dicen, pues, que una forma de la quinta marcha, de la cuarta o lo que sea, puede ser la forma del rey mono, ¿no? Pues bueno, pues aquí también cuidadito porque sea un mono, sea rojo, como Luffy, y tenga ahí cositas de rey, pues, cuidadito. Pero bueno, yo, de momento, vamos a dejar eso de lado, como que puede ser una referencia. Lo importante, el tigre, el Tiger Man. Y aún más importante, el capítulo. Vamos a ello. Todo da comienzo con un Momonosuke peleador. Un Momonosuke constante, cabezota, que ha conseguido crear la Somuragumo, pero vemos que son tangibles. Es decir, que puede agarrarlas y tirar de ellas. Entonces, lo que está haciendo es como nadar, entre comillas, a contracorriente de Onigashima para intentar frenar y, de hecho, llevar para el otro lado a la isla. Él mismo está diciendo que lo está consiguiendo poco a poco. Yo no sé si eso realmente será una sensación de Momonosuke y es más falso que la leche, o que realmente lo está consiguiendo. Da igual, la situación no creo que sea importante eso. Realmente, todos sabemos que Onigashima no va a chocar contra la capital de las flores, así que esta situación da un poco igual. Lo importante es que de repente dice, ¿eh? Alguien me está hablando, he escuchado algo y la situación se queda ahí, ¿vale? Huele a Onigashima, le voy a decir. Huele a Zunisha totalmente. Sabemos que Zunisha se está acercando a Wano. Pues bueno, Momo es la persona que más conexión tiene junto a Luffy, aparte, con Zunisha. Con lo que seguramente esté escuchando a Zunisha venir. Se está armando gorda, ¿vale? Eso por un lado. Pero es que dejamos esto, que es donde acaba esta parte, y vamos a lo que va a abarcar el resto del capítulo. El combate entre la Yonko Big Mom y los supernovas Trafalgar Low y Eustace Kid. Un combate que, ya os digo, no va a dejar tan tranquilos a nadie. Vemos a Big Mom, pues, escupiendo sangre y demás. O sea, que está jodida realmente. Vamos a ver que no está tan jodida como para morir todavía, pero que está jodida, ¿vale? Y, bueno, Kid le dice, toma eso, vieja bruja, no sé qué, tal cual. Y Low aparece y, bueno, pues, empieza a tener como una discusión un poco graciosa, ¿no? Y es que Low le echa la bronca a Kid de que deje siempre de robarle el protagonismo. Porque siempre, primero Low hace un ataque y luego Kid hace uno más asombroso y rematando. Entonces, parece que todo el rato el mérito se lo lleva a Kid. Y están así un ratillo discutiendo de manera bastante graciosa. Vemos que mientras estos discuten, Big Mom se levanta sonriendo. Es que está loca y vais a ver que va a seguir sonriendo a pesar de recibir hostias. Sonriendo y con el brazo más muñeco que yo qué sé qué. O sea, Pacuenca, el brazo rotísimo. Y dice, oh, el ataque además, esa onda de choque que me mandó Low también me ha reto las costillas, no sé qué. Todo el mundo flipando en plan, wow, Big Mom tiene el brazo roto, no sé qué. Claro, a ver, recordad la Big Mom de Whole Cake. Que una piel irrompible, un cuerpo impenetrable, que los más fuertes solamente pueden hacerle daño. Y ahora estamos viendo que los más fuertes son Kid y Low, ¿no? Porque literalmente le han roto huesos a Big Mom. Y bien, ¿qué hace Big Mom para recuperarse? Pues algo que he dicho que iba a ir haciendo durante la batalla. Lo he dicho varias veces en anteriores vídeos. Quitarse vida para hacerse más fuerte y recuperarse. Y así ha sido. Se vuelve a quitar vida, se la pone en los huesos y lo recupera. Y además, esto ya es una fumada que flipáis, ¿vale? O sea, Oda aquí cogió a Rorono a Porro bien. Y es que, no es que se quite vida y con eso recupera los huesos y ya está. Es que, por lo visto, ha dado vida a los huesos. Porque cuando los pone, cuando pone su vida, se regeneran y dicen, ¡Sí, mamá! Sí, los huesos. O sea, tú imagínate, Nakamas, tú imagínate la situación de que estás en, yo qué sé, pues paseando por ahí y de repente uno de tus huesos, la tibia de la pierna izquierda, te dice de repente, ¡Oye, hijo puta, toma un poco más de calcio que me estás haciendo sufrir, cabrón! Pues con Bigmon podría pasar. Vemos a Low bastante cansado y le dice aquí, ¡Kid, este va a ser mi último ataque, no tengo energías para más, no puedo fallarlo bajo ningún concepto, así que tú encárgate de... Y cogen, y Kid le corta, le dice, ¡A ver, que no me des órdenes, coño! Pero aún así, vamos a ir viendo que, bueno, que Kid, sabemos cómo es Kid, ¿vale? O sea, entiende que tienen que colaborar para salir adelante. Kid está diciendo que no va a hacer caso a Low, pero Kid sabe lo que va a decir Low y Kid lo va a hacer, básicamente. O sea, están colaborando. Bigmon prepara un tremendo vergaso, ¿vale? Junta a Napoleón, a Hera, a Prometheus y por poco más a Jesucristo también. Y lo convierte todo en una superespada llamada Master Saber, que voy a hacer como un sable láser, más o menos, la traducción. Y con eso mete un tremendo corte a todo el rinoceronte gigante, toro, perdón, al toro gigante metálico que Ustas Kid había creado. A lo que Kid dice que eso es una tontería, que solamente ha cortado chatarra, no ha hecho daño a nadie. Y Kid salta del toro para ir a por Bigmon y vemos que le pone, ¡pah! Una N, una N o una S. Una S, perdón, le pone una S a Bigmon en la frente y vemos que en una torre pone una N. Y diréis, ¿qué es esto? Y bueno, en directo fue gracioso porque dijimos, ¡Ah, SN! ¡Supernova! ¡Ah, no sé qué! ¡Sony no sé qué! O sea, empezamos a divagar y luego resulta que son simplemente los polos de los magnetismos. Sur y norte. Pues son magnetismos y se atraen. Entonces, pues a raíz de eso ya podéis deducir lo que pasa, ¿no? Y Kid, esto hecho con su despertar por ciento, es decir, asignar magnetismos a los demás, hace que ¡pum! Bigmon se choque contra el muro y no pueda moverse. Está quietísima. ¿Qué pasa con esto? Que Kid recupera de nuevo el toro mecánico y está a punto de estampar a Bigmon. Y Bigmon no puede moverse porque está atrapadísima con el magnetismo. Bigmon parece que va a cobrar, que va a recibir ese ataque, efectivamente. Pero ¿qué pasa? Pues que es Bigmon y que no puedo moverme de la torre. Pues me muevo con la torre. Y coge, arranca la torre y se gira. Ella sigue pegada, pero es que ha arrancado la puta torre, ¿vale? Y hace que el toro choque contra la torre en vez de contra Bigmon. Aquí Bigmon, una mezcla entre inteligente y puta bestia. Entonces aquí Bigmon ya pues se raya y dice me has enfadado un montón. Te voy a hacer uno de mis mejores ataques. Y de repente crea a raíz, pues no sabemos si de rayos, si de fuego, si de todo. O sea, es un mix brutal, pero bueno. Bueno, aparece un tremendo bicharraco que recuerda un poco a Bigmon de joven o a Madre Carmel de joven incluso, ¿vale? Que es pues bueno, pues como un mega homie definitivo, básicamente, que está a punto de ir a por estas kids. Es más, es que el ataque tiene vida propia. O sea, no termina de ser un homie, sino más bien un ataque, pero como si fuera un homie, porque va persiguiendo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que mientras Bigmon está distraída manejando al bicho ese para que ataque a kids, de repente le da por mirar arriba y se encuentra con la pedazo torre, pues, de antes, o no sé si es esa u otra. Da igual, una pedazo torre gigante más grande que Bigmon y con Lou haciendo... ¡Toc! ¿Y qué pasa? ¡Pum! Cae, revienta absolutamente a Bigmon. O sea, en Bigmon, perdón, la torre. Revienta en Bigmon. Obviamente, esos son típicos ataques, pues, que impresionan, pero que a un Yonkou no le hacen daño, porque al final es piedra que rompe sobre el Yonkou. Tonterías para ellos. Pero ahí no está lo importante. La clave de eso es tumbar a Bigmon. La tumba la descoloca un poquito y coge Lou, y aquí ya es cuando se la saca. Y efectivamente, literalmente se la saca. Saca la puta katana, la llena de su key room, es decir, el room, pero con despertar, y atraviesa Bigmon. Pero es que no la atraviesa como ha atravesado hasta ahora, que le atraviesa y se le queda aquí y ya está. No, 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 no. Hay imágenes increíbles. Bigmon es atravesada por la katana, una katana que atraviesa todo Onigashima, de arriba a abajo, desde donde está Lou, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta que se clava en el continente, en la tierra de Wano. No sabemos si es la capital de las flores. A mí me huela que es Udon, tiene toda la pinta de que es Udon, básicamente por las piedras que hay alrededor y demás. Y se clava ahí la puta katana. O sea, es kilométrica. De hecho, vamos a ver que va atravesando diferentes pisos y uno de los pisos que atraviesa es donde está Yamato con el bicho de fuego, rabia, odio, tinta y catapultas de Kanjuro, ¿vale? Y vemos que se gira y dice, ¿qué es eso? Refiriéndose pues a la katana de Lou. Vemos que está clavada, pero de momento no le está haciendo daño, porque es como la primera parte del ataque de Lou, en la anestesia, ¿vale? Se la clava y Big Mom está reventando a puños, literalmente a Lou, para que se despegue. Le está metiendo así de puños y ¿qué? No te vas a despegar ni aunque te mate, ¿no? No sé qué. Los nakamas de Lou diciéndole, capitán, quítate de ahí porque te va a matar. Te está metiendo a puños una puta Yonko y tú recibiéndolos. Ni que fuera has caído. Total, que luego ahí está aguantando como un campeón y de repente hace pues la parte siguiente de la técnica, que viene a ser básicamente girar mucho la katana, como si fuera un destornillador, básicamente, eso claro, hace que por dentro tus órganos sean más destruidos, porque te están revolviendo todo ahí. A todo esto vemos que se queda un boquete enorme en el suelo, pero gigante, ¿vale? A raíz de ese giro que ha hecho la katana de Lou. Ese boquete va a ser importante, apuntad eso. Aquí me encanta Big Mom, porque sonríe como una puta loca después de haber sido reventadísima y dice, vosotros solo sois unos más de todos los cientos de piratas pringaus que hemos derrotado como vosotros. Y a mí eso me impacta mucho porque Big Mom está en una situación muy límite y sin embargo sigue diciendo eso. Pero bueno, vemos que Lou está ya reventadísimo después de haber hecho ese pedazo de ataque que le ha hecho daño, pero recordemos que está por ahí Misery, el ataque de Big Mom, de esta mujer gigante que persigue y tal, está a punto de atacar y por ende casi seguro matar a Trafalgar Lou, ¿vale? Y de repente aquí Lou dice las palabras. Dice, Kid, hazlo. Y de repente Big Mom se gira y ve un montaje hecho con magnetismo y metal de Kid, que es una super mega pistola en su propio brazo. Está guapísimo. Y no preguntéis de dónde sale el disparo que va a utilizar ahora, ¿vale? Energía, luz, no lo sé, no tiene ningún sentido, da igual, ¿vale? Es un manga, es ficción, no hace falta que todo tenga sentido. Y hace un pedazo de ataque que me la suda tres cojones como se llama, no me voy a preocupar ni buscarlo, le lanza un pedazo cañonazo, que flipáis, y le da de lleno a Big Mom mientras que Lou sonríe y dice, este es el final de su era. Con eso Nakamas queda terminado el capítulo, ¿vale? Queda cerrado un capítulo de los mejores combates hasta la fecha de One Piece, o sea, y ahora viene la gran pregunta, ¿ha sido Big Mom ya derrotada? Mi respuesta Nakamas es que no, no ha sido derrotada ni de coña. Sin embargo, no creo que le quede mucho. Con este combate, lo que ha enseñado Oda es que los Supernovas son capaces de derrotar a Big Mom, que están al nivel entre los dos, aunque lo pasen terriblemente mal, van a ser capaces de derrotarlo y han dado el primerísimo gran paso a hacerlo. Queda un poco más, queda seguir haciendo ataques increíbles, porque por ejemplo, Kid ha dicho que tiene un as bajo la manga, que tiene un ataque preparado, sorpresa. Puede ser el cañonazo, puede ser el de la pistola este, que es el que hace al final y dispara, pero no me parece un ataque tan sorprendente como para que sea el ataque final que tiene Kid preparado, que no se lo revela ni tan siquiera a su aliado, Trafalgar Low. Le queda un gran ataque. Mi apuesta personal, puede ser la katana, la katana gigante, esa que está clavada en Onigashima, puede ser que sea esa combinada con el despertar de Low o algo del estilo para que la atraviese, pero bueno, Low ya ha dicho que no puede hacer más ataques, que está reventado, que ese era su último ataque, con lo que veremos. Mi apuesta personal, a base de ataques así, no van a matar a Big Mom, yo es lo que creo. Big Mom tiene mucha resistencia, es un puto titán, o sea, está resistiendo todo y se ríe, está sonriendo todo el rato, ninguneándoles aún así, a pesar de todo lo hecho hasta ahora, para mí Big Mom no va a morir de esta manera, Big Mom tiene que morir de una manera masiva, de una manera que destruiría un país entero, ese ataque. Y eso, ¿cómo puede ser? Con las pistas que Oda nos ha dado en este capítulo. ¿Por qué? De todo, cuando Low atraviesa todos los pisos y todo, ¿por qué la única persona que le llama la atención, que se da cuenta y que recibe la señal de ese ataque, ¿por qué ha sido Yamato? ¿Por qué Yamato también se ha percatado junto a Momonosuke? De hecho, perdón, Yamato no se ha percatado, ha sido solo Momonosuke, creo, pero bueno, ya se darán cuenta de que hay un pedazo de agujero enorme, gigante, en posiblemente Udon. ¿Por qué justo en Udon? Digo Udon, pues porque toda la zona de piedras esa aparentemente es Udon. ¿Y por qué en Udon? Porque es la zona más desierta de todas, donde están las fábricas, algo que tiene que ser destruido para el progresar de Wano en esas fábricas esclavistas. Bien, vamos juntando conceptos, ¿vale? Un boquete gigante en Udon. Yamato lo ve, Yamato está con los explosivos, Yamato tirará los explosivos ahí. ¿Qué pasará con esos explosivos? Faltan un detonante, no hay fuego. Kid y Law conseguirán derrotar, no matar, derrotar y tirar a Big Mom fuera de Onigashima, cayendo en ese mega super boquete. Big Mom tiene el pelo de fuego ahora mismo, también tiene a Prometheus y demás. Ese será el detonante de todas esas bombas que destruirían todo Onigashima. No lo va a destruir Onigashima, sino que caerá en ese boquete. Eso debería explotar y eso no puede Big Mom sobrevivir a eso después de estar tan reventada como está. Eso podría ser lo que mate a Big Mom y lo que destruya todas las fábricas a la vez de Udon. De tal manera que reiniciaría todo Udon, eliminaría esas fábricas que no las quieren ver ni en pintura, los de Wano, y daría una explicación a cómo puede morir Big Mom. Igual está todo un poco pillado con pinzas, muy rebuscado y seguramente, pues realmente no será así. Sinceramente no nos vamos a engañar, pero es un poco pues cogiendo todas las cosas que ha ido Oda dejando en este capítulo, encajan perfectamente para que se den esa situación. Y es que yo creo que Big Mom no puede morir a base de ataques de Kid y de Lowe. Puede ser súper reventada, destruida, incluso derrotada, pero no morir. Por eso creo que el final de Big Mom está con una grandísima explosión como puede ser esa. Si no, además, también Oda para qué metería el tema de todas las municiones. Así porque sí, no tiene ningún sentido que meta esa tensión de repente porque sí. A todo esto también, pequeño detalle, como recordáis el opening que tiene un spoiler entre comillas de un rayo láser que sale desde Onigashima e impacta contra el suelo, ¿no? Pues bueno, pues ya lo tenemos. Es la katana de Trafalgar Low Nakamas. El opening, una vez más, Nakamas ha spoileado a los propios lectores del manga. Sí, señor. Y en principio creo que no tendría nada más que comentar. Ya os digo, no creo que Big Mom haya sido derrotada ya. Todavía le queda un poco de combate. Confío en que Ustaskid todavía tiene un arma secreta, ese ataque secreto con el que podrá derrotar o tal vez empujar mínimo a Big Mom hacia todo el conjunto de sucesos que os he comentado que podrían pasar. Mientras tanto, Momonosuke escuchando a Zunisa por ahí, ah, y algo muy importante que soy gilipollas y no lo he comentado y me parece muy importante. Durante el capítulo un par de veces destacan que hay mucho viento. Puede ser que sea por la velocidad que está teniendo Nigashima. Puede ser por la altura que están que cuanto más arriba normalmente más viento suele haber. Puede ser por muchas cosas o puede ser por Monkey the Dragon. Yo lo dejo ahí, Nakamas. Ahí queda la cosa. Espero que os haya gustado la review de este capítulo 1039 que ya os digo, un capitulazo por todos los lados, lo mires por donde lo mires y curioso que a raíz de un capítulo de solamente un combate se pueda teorizar tanto. Es la magia de One Piece y la magia de nuestro querido Ichiro Oda. Si os ha gustado, Nakamas, me encantaría que os suscribierais sobre todísimo y de paso que regalarais un likecito al Tito Quinto. Un saludo, Nakamas y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!